la junta central electoral de nuestro país que tiene que ver con el montaje de las elecciones y con el manejo de administración de las oficiales del estado civil llevó a cabo una reunión del pleno con los representantes de los partidos agrupaciones y movimientos políticos para pedirle la firma de una especie de acuerdo de convenio por la integridad electoral y el convenio consiste en que los partidos se comprometan a bajarle un poco el tono a la campaña que ya han iniciado y que están desarrollando diferentes partes del país el último acontecimiento más importante que se produjo y que ha motivado a la junta y a los partidos a sentarse a juntarse para hablar de este asunto es lo que ocurrió en el partido de la liberación dominicana que ocurrió en el partido de la liberación dominicana bueno el pasado 16 hace hoy 14 días el partido de la liberación dominicana decidió hacer una consulta yo digo que hicieron una primaria para decidir en ese proceso a quien de los que corrieron de los cinco que corrieron finalmente ellos iban a presentar como candidato a la presidencia de la república por el partido de la liberación dominicana el proceso lo ganó abel martínez que es el actual alcalde de santiago miembro del comité político del pld y luego que haber resulta el señalado el elegido para ser el potencial candidato a la presidencia por el partido de la liberación dominicana abel martínez entonces hace lo siguiente designa al licenciado francisco javier garcía fernández como su jefe de campaña a partir de ahí y fue un tema que la junta trató con los delegados de los partidos políticos que participaron en la reunión del jueves de que la campaña ya se estaba formalizando y que no era tiempo de campaña que todavía los partidos políticos no podían iniciar de manera formal la campaña porque no se había hecho la proclama oficial para campaña por parte del órgano que lo tiene que hacer que es la junta central electoral me cuentan que hubo argumentaciones de parte del pld que dijo bueno pero la junta apretó los equipos para hacer la primaria o la consulta el gobierno apretó las escuelas para hacer en ese escenario el proceso los que corrían los cinco que corrían por el pld tenían cada uno a un jefe de campaña que de raro tiene que el candidato abel martínez o el presunto candidato abel martínez haya elegido ya a su equipo con el que va a trabajar en la campaña bueno en fin la se fue el tema el asunto es que no hubo ninguna conclusión no se firmó ningún documento y se espera que el próximo jueves que se está convocando a la misma hora en el mismo lugar con el mismo propósito se espera que el próximo jueves entonces la junta central electoral acuerde con los partidos políticos poner un alto aguantar un poco lo que está ocurriendo porque ciertamente estamos en plena campaña aunque falta un año para que la junta haga la proclama para la campaña pero eso pasó el jueves pasado uno quisiera que la junta pueda lograr que los partidos colaboren para que no metamos a este país tan temprano en campaña faltando un año ocho nueve meses para para las elecciones entonces no ciertamente no tiene sentido que nos embarquemos en esto tan temprano faltando tanto tiempo para el proceso electoral vamos ahí